A la misma hora en el mismo lugar Él iba cada tarde para verla pasar Ella abrazada con el hombre aquel Y el enamorado de esa mujer A la misma hora en el mismo lugar En la misma mesa y en el mismo bar Dejaba el corazón llorando por amor Por ese amor que le quitaba el sueño, la vida y la paz Y luego por la noche él volvía a casa Un beso, una caricia de quien lo esperaba Siempre el mismo reprocha su mirada ausente Siempre la imagen de ella dueña de su mente Y luego otra vez despierto en la cama Tratando de olvidarla, abrazado a su almohada De nuevo esa pregunta, dime qué te pasa Y el que le responde Nada hasta mañana A la misma hora en el mismo lugar Él volvió esa tarde para verla pasar Ella como siempre con el hombre aquel Y el que se moría por esa mujer A la misma hora en el mismo lugar En la misma mesa y en el mismo bar Al fin él le escribió una carta de amor Con lo que hubiera querido decirle Y no se atrevió Y luego por la noche él volvía a casa Un beso, una caricia de quien lo esperaba Siempre el mismo reprocha su mirada ausente Siempre la imagen de ella dueña de su mente Y esa noche en silencio se fue de la cama Guardó en una maleta lo que le quedaba Le puso a su mujer la carta en la almohada A ese amor infiel A la que tanto amaba Y se fue despacio para no volver Se marchó en la noche del domingo aquel Pero cada canto lo veía pasar A la misma hora y en el mismo lugar A la misma hora y en el mismo lugar A la misma hora y en el mismo lugar A la misma hora y en el mismo lugar Gracias.